nuestro entendimiento señor y que alumbres los ojos de nuestro corazón que pongas en nosotros papito santo un espíritu de sabiduría de revelación equipa mi vida señor con la unción quíntuple y permite padre que podamos exponer tu palabra enseñar tu palabra y tu pueblo pueda recibirla y retenerla señor en el nombre maravilloso de cristo jesús amén amén y amén bueno hermanos vamos a entrarle esta noche a esta enseñanza extraordinaria el viernes vimos los hijos de adán hoy los nacidos fuera del huerto pero esta tarde nos toca hablar de este tema maravilloso que se llama los espirituales no sé si me pueden ayudar ahí estamos ya los espirituales hermano amado si a usted le preguntaran quién es un espiritual cómo lo definiría dice mi hermanita que alguien que tiene comunión con el espíritu santo alguna otra definición de espiritual perdón alguien que es consagrado nacido de nuevo mi hermano nosotros tenemos que pasar por tres etapas de desarrollo los atrios el lugar santo y el lugar santísimo pero en esas etapas de desarrollo vamos encontrando hermanos la forma de cómo irnos volviendo espirituales porque nosotros empezamos nuestro caminar de manera terrenal después de terrenal se volverá espiritual y después de espiritual se volverá celestial pero para ser espirituales hermanos voy a ver voy a tratar aquí de ver si logro hacer una 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 pequeña ruedita a ver permítame vamos a usar yo creo que está rojito y vamos a hacer esta ruedita mire usted voy a poner una ruedita aquí otra aquí y la otra aquí eso que usted ve no son tres rueditas es una persona es una persona hermanos es el espíritu es el alma y es el cuerpo le voy a poner le voy a poner letras mire este es el cuerpo ah no se ve está muy delgadito verdad vamos a ver cómo le hacemos yo creo que voy a tener que usar este mismo este es el cuerpo si se ve la ceba este es el alma y este es el espíritu entonces cuando la persona está sin cristo hermanos solamente está viviendo con cuerpo y con alma y entonces esta persona es almática en sus pensamientos en el alma están sus pensamientos sus sentimientos su voluntad por eso que la gente cuando viene a la iglesia es voluntariosa se enoja se enoja hace berrinche hace tantas cosas porque está acostumbrada a ese viejo molde del alma porque del alma aprendimos en el mundo que no nos teníamos que dejar de nadie es más hasta nos amenazaban en casa chiquitos si venís y me decís que ya te pegaron aquí te vuelvo a dar y entonces uno tenía que defenderse y volverse karateka en la escuela porque si no recibía uno en la escuela y recibía uno en la casa alguna vez usted lo amenazaron si llegaba golpeado de la calle le iban a volver a dar en su casa eso nos estaban enseñando violencia nos estaban enseñando nos estaban generando violencia no te tienes que dejar de nadie tienes que ser como tu papá santo Dios y entonces se quedó hermanos se quedó mire usted se quedó hermano la persona con cuerpo y con alma su espíritu está muerto cuando recibe a Cristo Jesús en ese momento hermanos el espíritu resucita y aquí hay otra persona este es su espíritu ve usted este es su espíritu pero es hasta que recibe a Cristo pero como trae la vieja escuela trae la antigua estructura de conducta le cuesta mucho ser cristiano espiritual entonces este cristiano se va a ir volviendo espiritual hermano oígame por favor oígame por favor si este oígame le voy a poner las dos aquí 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 están los dos cristianos si este su alma su alma mire usted empieza a influenciar a su espíritu este es un cristiano carnal lo está gobernando su alma este es un este es alguien que 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 cada día va siendo menos espiritual porque el alma va abarcando el espíritu mire usted el alma atrapó al espíritu pero si la persona por el espíritu empieza a llenar el alma mire usted empieza a llenar esta persona su alma va recibiendo espíritu y se va llenando de espíritu y esto se va volviendo y se va siendo la persona cristiano espiritual este es un cristiano espiritual en tanto que este es un carnal porque es carnal porque su alma gobernó porque es espiritual porque su espíritu gobernó ahí estamos bien ahora yo le pregunto a usted en su diario vivir hermano en su diario vivir usted es espiritual o carnal tremenda pregunta espiritual o carnal tal vez hermano sea sea más fácil preguntarle al que tenemos al lado nuestro si está al lado nuestro quizás sea nuestro hijo la esposa el esposo o un hermano porque casi siempre nos sentamos con los que tenemos amistad entonces pregúntale qué opinas de mí soy carnal o soy espiritual pero no se vale decir mentiras es que hay quienes dicen hay quienes dicen ay mi amor sos espiritual no lo engañe no lo engañe dígale la verdad si es espiritual dígale eres espiritual y si no Padre Santo el que no te conoce que te compre entonces hermano amado la verdad la verdad dígame que le dijeron que le dijeron que es usted carnal o espiritual alguien le dijeron que es carnal levanten su mano el que le dijeron que era carnal dos tres cuatro cinco seis siete ocho Padre Santo bendito Dios mire usted que bonita iglesia estamos en una iglesia de puro espiritual óigame ahorita le vamos a aplaudir al Señor una iglesia de puro espiritual y de seis sinceros ahora si apláudale al Señor hermano sabe como lo podría yo definir que muchas veces somos espirituales pero hay otras tantas que nos gana la carne pero hermano amado aunque sea así no lo debemos consentir tenemos que ir hermano amado trabajando avanzando avanzando de tal manera de tal manera hermano que podamos ser este que podamos ser este espirituales porque que el espiritual es el que está dejando el plano terrenal solamente es el espiritual entonces volvamos volvamos al tema hermano los espirituales y y aquí nos dice la biblia aparte de lo que nos dijeron de qué manera nos podemos identificar nosotros primera carta a los corintios capítulo 3 verso 1 dice así que yo hermanos está hablando el apóstol pablo fíjense que el sonido estaba bien algo le pasó no sé de repente entró en un conflicto o ya estoy mal de mis oídos yo lo escuché que algo pasó así que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en cristo y mire usted por qué os di a beber leche no alimento sólido porque todavía no podíais recibirlo en verdad ni aún ahora podéis porque todavía sois carnales pues habiendo celos y contiendas entre vosotros no sois carnales y andáis como hombres santo dios hermano hermano aquí la biblia está está describiendo cuáles son las características del espiritual y las del carnal el carnal hermano es alguien que tiene celos que tiene contiendas y el carnal no puede entender las cosas espirituales por eso no le hablan cosas espirituales puede ser que aquí todos estamos en paz bueno me imagino todos estamos en paz o tiene usted disgusto con alguien bueno pero fíjese hermano amado que donde se hace evidente de manera notoria sobresaliente es en la casa casas donde hay tunazos gritos pleito de repente bueno digo que de repente le sale una palabrota así mire usted pero mira no sé si me pudieran hacer la gran campaña de no darse por vencidos con micrófonos si está mal entonces mire hermano al menos aquí arriba se hace evidente que hay hogares que aunque van a la iglesia los habitantes de una casa los los miembros de la familia a veces se vuelven los intocables en serio hermano son intocables no les puedes preguntar algo no les puedes porque todos se lo agarran así a pleito y entonces mis amados parece que te tuvo miedo fíjate te tuvo miedo la bocina aleluya entonces mire hermano si si a alguien le gusta el pleito aunque cante bonito aunque profetice y hable bonito de la palabra es carnal ahora usted cree hermano que un carnal va a poder ser arrebatado porque para que sea arrebatado tiene que llegar al segundo plano que es espiritual terrenal espiritual y celestial quienes va quienes va a arrebatar el señor los vivientes los espirituales pero no puede no puede saltarse de los espirituales para agarrar un carnal no se puede entonces hermanos amados yo les decía el viernes viendo hermano las características de los hijos que tuvo Eva dentro del huerto y que ese es el perfil que nosotros debemos tener les dije con tal exigencia nadie nos vamos sin embargo todos tenemos la posibilidad de irnos o sea que estoy diciendo puede ser que ahorita no damos la medida pero podemos tomar la decisión de darla podemos tomar la decisión de darla yo no le puedo decir que usted respire profundamente y cuente hasta 10 porque eso es humanismo no le puedo decir que se proponga usted por estas 24 horas ser espiritual porque es humanismo le tengo que decir que usted debe depender de la gracia y del espíritu santo y de la palabra para volverse espiritual hermanos qué bonito que seamos cristianos temerosos de dios qué bonito que seamos cristianos hermanos donde nuestra casa es un paraíso lugar de reposo un lugar de refugio regresamos cansados extenuados quizá del trabajo las tareas cotidianas pero cuando se llega a casa se respira un ambiente qué bonito qué rico hace muchos años hermano le pusimos nombre a nuestras casas a quienes le pusieron casa de santidad casa de alegría casa de amor casa de regocijo casa de santidad pero hermanos amados hay quienes hermanos le pusieron nombre pero adentro casa de pleito casa de gritos casa de golpes casa de mentadas casa entonces hermanos amados el llamado es volvernos espirituales ahora los espirituales hermano esto ya vimos que ya vimos ya vimos las características de estos carnales y no nos vamos a detener mucho porque ya dijeron ustedes que no hay aquí vamos a ir a hablar de los espirituales quiénes son los espirituales y qué hacen Gálatas capítulo 6 verso 1 hermanos aún si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado a ver hermanos de la alabanza écheme una manita que hace el espiritual el espiritual restaura pero a quien restaura mire hermano permítame no es que sea reiterativo ni 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 tenga el afán de molestarlo pero hermano amado cómo se sentirá la señora el hijo el miembro de la casa cuando comete una falta ayer platicábamos con una familia y me decía me decía esta familia es que hay algo tremendo y algo terrible cuando se experimenta una cruda moral cuántos entienden ese vocablo cruda moral este voy a bajar no traigo controlito para quedarme aquí pero voy a bajar blanquita dijo que me comprendía bien que es una cruda moral pero qué será una cruda moral bueno quisiera comparar por ejemplo cuando una persona está en el mundo y toma alcohol o comete un error al otro día tan solo de enterarse o de recordar lo que hizo eso le provoca un sentimiento muy fuerte como de culpa como decir híjole qué tonterías cometí en ese estado en esa situación entonces hablando de moralidad también cuando uno comete un error grave y digamos en las palabras tradicionales de que mete uno la pata o mete uno las dos extremidades después cuando uno reacciona dice uno híjole por qué lo hice tendría que haber sido muy tonto para haber metido los pies o así esa es la cruda moral está muy bueno tu disipulado mire solamente le voy a a a poner algo más se le llama cruda en nuestro lenguaje porque algunos otros le llaman resaca se le llama cruda al efecto de malestar y de incomodidad que se siente después que han pasado los efectos del alcohol a eso nosotros le llamamos cruda a otros le llaman resaca y a otros como le llamarán solamente esas dos escucharon y entonces al otro día está pero con una sed tremenda un dolor de cabeza dice es que tengo una cruda marca diablo dice quien lo mandó a tomar trago pero la cruda moral hermano es el ejemplo que daba nuestra hermana le dice mira que ayer es bien 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 portado el hombre pero ya con sus alcoholes empezó a hacer chistes y terminó siendo ridículo y mira hay que hiciste esto y que hiciste el otro y que de repente te quitaste la camisa para mostrar pecho en pelo y solo tenías uno y hermano hermano le cuentan el ridículo el show que hizo y se empieza a sentir padre pero hundido el hombre cuando se cometen errores en un en un en un en un vocablo espiritual eclesiástico en el argot cristiano podemos decir un sentimiento de culpa un sentimiento de acusación pero usando el mismo lenguaje una croma pero porque lo hice no lo debía haber hecho si o no como no lo pensé antes ¿por qué me venció el carácter la debilidad se siente así eso se le llama cruda moral y si en el núcleo de la familia hermano alguien la regó como dice mi hermana mi hermana dijo que se metía a las extremidades o se metía a la pata hermano si en la casa no hay espirituales esa casa no va a tener restauración lo que va a tener es miedo lo que va a tener es culpa pero si dentro de los miembros de la familia hay por lo menos un espiritual ese va a ser el restaurador ese va a ser el restaurador y hermano amado podemos restaurar cuando los afectados no somos directamente nosotros así no te preocupes pero cuando el machetazo nos voló la oreja a nosotros ahí es donde vemos si somos espirituales o realmente no podemos restaurar ahora pasémoslo al plano iglesia usted se considera un restaurador le voy a contar esta mujer bonita es mi esposa y yo vengo a quejarme con ella mira que injusticia me cometí si ella es carnal va a empezar como a darme por mi lado ay si pobrecito si es que esos unos carnales esos ancianos lo vieras si no lo digo por ustedes o sea es un ejemplo porque ustedes son lindos son tremendos y entonces ella empieza a dar por mi lado hermano será que eso es restaurar a alguien no hermano restaurar a alguien es llevarlo a una sanidad haciéndole ver a veces si tiene la razón y si le hicieron injusticia llevándolo a perdonar porque si no hermano vamos a ser como aquellos que curan con liviandad la herida del pueblo y vamos a ser como aquellos pastores que dice la biblia que lamen las llagas o sea pastores no lo quiero decir pero nosotros tenemos que ser espirituales que restauran y una cosa que tiene que hacer el que restaura es juzgar con buen juicio con buen juicio llevar a la gente tiene la razón tiene la razón hermano lo que tú tienes que decir ay no si que bárbaro como te van a hacer eso son unos animales estos no 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 lo que tú tienes que decir no si pero Dios te está dando la oportunidad a perdonar Dios te está dando la oportunidad a perdonar yo tuve un desayuno ayer con unos hermanos que estaban abogando e intercediendo por otros eso es bonito hermanos eso es bonito eso es una función de restaurador entonces el espiritual es alguien que restaura resulta que acabas de comprar tu carro te costó mucho trabajo ahorrar y como ya escuchaste que no hay que deber hiciste hasta que lo juntaste y llega la esposa y te dice amor te tengo una buena y una mala casi siempre pedimos primero la buena dime la buena pasé en el oxo por el café que te gusta ah que bueno mi amor la mala cuando me bajé dejé encendido el carro con las llaves adentro y cuando salí se lo habían llevado que cree que hace voy a entrevistar a Carlos le llevaron su café pero ya no tiene carro cinco años de trabajo se molesta si me enojaría mucho pero nada más eso si no creo otra cosa no tal vez me pongo a llorar a mí me trajeron el café él es el que perdió el carro lo consolaría está en el plano de varón es la señora la que se bajó santo Dios trataría de consolarlo no pasa nada mi amor confiamos en el señor no yo le doy gracias a Dios porque regresa con bien si no apóstol no yo si me molestaría que bueno que no te hicieron nada no mi reacción creo que necesito alcanzar ser espiritual tal vez alguno diría mira que bueno que regresaste viva para que yo te mate no no lo estoy diciendo por ti que bueno que regresaste viva pero tal vez le avienta el café pero sabe que debiera ser aunque se rieron de Frida de veras sabe que debiera ser nuestra actitud abrazar la verdad nos costó mucho el carro y es una gran pérdida pero tu corazón es más valioso esa debería ser nuestra actitud esa debería ser porque somos restauradores como cree que llega la señora que ya llegó a pie llega desecha llega mal que debe encontrar un espiritual un espiritual que lo restaura hermano cuando usted nació nació con carro y cuando se vaya va usted a llevar su carro ahí lo deja usted pues aquí en el parqueo hermano siervos tenemos que crecer de veras que es más valioso un corazón o un carro una lámina unas llantas pero nosotros como estamos muy materializados muy enfocados a lo terrenal por menos de un carro por un pan hacemos pedazo algo pero el espiritual es restaurador cuántos quisieran ser restauradores cuántos quisieran ser restauradores hermano qué bonito tener una iglesia de restauradores cayó el hermano lo levantamos lo ayudamos lo cubrimos alguien falló en casa lo consolamos lo fortalecemos pero por qué son así porque nosotros somos los embajadores del cielo porque nosotros tenemos a Dios adentro porque nosotros hemos sido comprados y hemos sido llamados hijos de Dios que tremendo hermano oiga entonces el espiritual restaura a estas alturas del partido dígame es usted espiritual o de plano no pero podemos ser podemos tomar la decisión hoy decir se me empieza ir el auditorio podemos tomar la decisión hermano de ser espirituales antes de que usted hermano se ponga verde y empiece tranquilo sabe hermano amado a veces nos 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 pasa esto que en el enojo en el en el desahogo de esa ira decimos palabras que después aunque pidamos perdón esas palabras ya no se pueden recoger ya hicieron su efecto perdóname perdóname te pido que me perdonas si te va a perdonar pero esas palabras no pueden volver atrás le voy a poner un ejemplo alguien tiene una botellita de agua gracias mamita le dije mamita porque es mi esposa gracias siervos estoy enojado en un enojo hice eso con mis palabras ahora por más que yo pida perdón voy a recoger eso lo voy a tratar con algodoncito lo voy a agarrar lo voy a exprimir usted cree que lo voy a lograr recoger todo más de alguna huella dejó eso antes de hacer esto piense muy bien porque una vez hecho ya no se puede recoger cuántos dan gloria a dios mire usted ya no le puedo devolver su agua como me la dio hermano permíteme papito mire usted si alcanza a ver todo el efecto que hizo hace tiempo dios me permitió escribir una frase que dice un momento de ira puede destruir lo que en mucho tiempo se construyó se fue construyendo con mucho tiempo con cosas bonitas pero un momento sirvió para destruirlo todo dios quiere que su pueblo sea espiritual que sus siervos seamos espirituales que a partir de hoy tomemos muy en serio lo que estamos escuchando no está de acuerdo conmigo seamos espirituales luego sigue diciendo primer Pedro primer libro de Pedro capítulo 2 verso 1 gracias hermano perdoná también vosotros como piedras vivas oiganme como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo hermanos amados aquí como espirituales que hacemos allá era restaurar y aquí aquí ofrecemos sacrificios espirituales tenemos un sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales ahora cuáles serán esos sacrificios perdón no te escuché dice mi hermana que el ayuno usted que dice de eso no ya te dijeron que no dicen que no dígame otro servicio a Dios ustedes que dicen están de acuerdo o no ese sí le voy a mostrar algunos algunos sacrificios espirituales que lo pueden dar los espirituales aquí aquí está por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional hermano hermano amado aquí tendría que detenerme un ratitito porque dice que el espiritual va a poder sojuzgar las leyes de sus miembros las leyes de sus miembros cuando hay leyes en los miembros hermano sucede esto que por tiempos están quietos pero por tiempo se levantan en demandas se levantan en exigencias se levantan a pedir que se satisfaga esos deseos que tiene ese cuerpo sí señor hay leyes que están grabadas que están impregnadas en los miembros hay quienes tienen leyes en sus manos leyes en sus pies leyes en sus genitales hermano amado no conoce usted cristianos que con mucha facilidad alargan la mano y pegan no conoce usted cristianos que con mucha facilidad si sabe que es esto es una mano moviente pero roba tiene el pie suelto rapidito patea no no se dice patea da punta pie pero es que si patea es que porque patea pero las leyes de los genitales se llaman leyes sexuales santo dios padre bendito y es que ahí a veces la gente va a la iglesia canta coritos danza y ahora corre y ahora danza y ahora aplaude pero no ha podido sojuzgar esa ley sexual que lo ata levanten su mano el que tenga algún problema sexual no lo decimos porque es es muy bochornoso es muy vergonzoso pero más de algún cristiano sabe que tiene ese problema y camina con él no lo dice lo disimula así lo esconde sí pero él lo sabe que lo lleva adentro oiga pero el espiritual cuando toma esa decisión decir yo voy a tomar la gracia el espíritu santo la palabra y voy a sojuzgar esto le va a venir una capacidad sobrenatural para que ese cuerpo sea ofrecido en sacrificio de repente ya no va a querer más pornografía que dicho sea de paso hermanos los que ven eso la verdad no sé que le ven pero yo creo que aquí nadie va pero se sabe que a veces cristianos miran esas cosas como que estoy muy así muy 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 cáustico va le bajo un poquito sigo igual gracias hermano amado resulta que hay cristianos de veras de veras que se echan de repente y al otro día tiene una su cruda moral pero una su culpabilidad tremenda porque se miraron no una su película completa 10 15 minutos pero 10 15 minutos es lo mismo que tres horas mi amor para qué híjole es que iba yo a decir algo que se me ocurrió es que se me ocurre cada cosa hermano yo mismo ya me puse colorado fíjense en lo que iba a decir si le digo que si le digo que pensé no no quiere a ver quien quiere que yo diga lo que pensé y quien no iglesia dividida no prevalece no le puedo decir nada no hermano no conviene no conviene sabe es que iba a decir es que me pica la lengua ese es otro esa es otra otra ley en los miembros cuando pica la lengua hermano usted puede ser confiable le pueden confiar algunas cosas o rápido lo comunica levante su mano el que es así pero que rapidito comunica llegó uno a ministrarse se lo cuento y su su situación era bien cardíaca dijo hermano será que me puede ministrar si si mira la verdad es que yo tengo problemas pero bien serios y le empezó a decir todo pero eran cosotas así Pero vamos a orar hermano Y le dice el que primero ministró Pero aprovechando que ya estás aquí hermano Me permitís que yo también me ministre contigo Pues si hermano Fíjate que tengo un problema No puedo guardar nada de lo que me dicen Santo Dios Hermano parece un chiste Pero le quiero contar Cuando usted se vaya a ministrar Busque que quien lo va a ministrar sea serio Que sea alguien autorizado Entonces hay leyes en los miembros Hay leyes en los miembros Que el espiritual les va a poder juzgar Veamos algo más rapidito Filipenses capítulo 4 verso 18 Pero lo he recibido todo y tengo abundancia Estoy bien abastecido Habiendo recibido de epafrodito Lo que habéis enviado Óigame, fragante aroma Sacrificio aceptable, agradable a Dios Hermano El espiritual Puede dar El espiritual Puede ofrendar Pero el que no es espiritual No puede hacerlo No puede No puede Simplemente su corazón No da Su mente No lo capta Porque dice que El espiritual Recibe las cosas espirituales Por eso el apóstol Pablo Dijo Yo les quería decir Cosas espirituales Pero no las pueden llevar Porque son carnales Entonces hermano Por más que uno diga Por más que uno machaque Por más Por más Por más Simplemente no entra Porque esto lo pueden recibir Los espirituales Y entonces el espiritual Es aquel que manda Fragante aroma Sacrificio aceptable Agradable a Dios Por medio de su ofrenda Porque dice Pero lo he recibido todo Y tengo abundancia Estoy bien abastecido Habiendo recibido De Epafrodito Lo que habéis enviado Esta iglesia De los filipenses Mandó su ofrenda Llegó Epafrodito Y le dijeron Epafrodito Epa Epafrodito Haz favor De llevar esta ofrenda Para el apóstol Pablo Y entonces Llevaron la ofrenda Hermanos Y le dijeron Pablo Esta ofrenda Te lo han enviado Los filipenses Y entonces dice Lo he recibido Y estoy abastecido Tengo abundancia Aleluya Porque me han enviado Fragante aroma No dijo Me han mandado ofrenda Me han mandado Sacrificio aceptable No dijo ofrenda Me han mandado Sacrificio agradable Hermano amado Para quien Para Dios Hebreos Hebreos 13 15 Por tanto Ofrezcamos Continuamente Mediante Él Óigame Sacrificio De alabanza A Dios Es decir El fruto De labios Que confiesan Su nombre Alguien me puede ayudar En el teclado Gracias Siervo Fruto De labios Que confiesan Su nombre Eso es alabanza Hoy sabe usted Que hay mucha iglesia Que dice Ahí voy a llegar A la palabra Es más Hasta el que dirige Pasa Pasa la alabanza Y dice Hermanos Ahora es Es el momento Del plato fuerte ¿Cuál plato fuerte hermano? Esa es una equivocación Porque el espiritual Es el que va a estar En el tiempo De la alabanza El espiritual Va a estar Y no va a estar Y va a llegar A escuchar Que otros canten Él va a cantar Él va a pronunciar El nombre Él va a abrir Sus labios Él va a derramar Su vida En adoración A Dios Fruto de labios Que confiesen Su nombre Le voy a decir dos Le voy a decir primero El primer canto Que yo entoné Cuando me convertí a Cristo Ese es el primer hito Te amo Jehová Fortaleza Mía Te amo Jehová Roca Mía Mi fuerza está en ti En ti confiaré Mi escudo y mi salvación Mi fuerza está en ti En ti confiaré Mi escudo y mi salvación Este es un fruto de labios Que confiesa Que confiesa en su nombre Dice Te amo Jehová Fortaleza mía Ese fue el primer canto Que yo entoné Cuando yo lo entoné Decía Mi fuerza está en él En él En él En él confiaré Mi escudo y mi salvación Ya después yo le cambié Mi fuerza está en ti Lo hice personal En ti confiaré Mi escudo y mi salvación ¿Cuánto les gustó ese canto? Y este Ahora sí Este sí está en rey Jesús 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 Mi Jesús Qué bello es pronunciar Tu nombre al cantar Jesús Mi Jesús Tu nombre trae salud Tu nombre trae virtud Jesús Mi Jesús Hermano Hermoso pronunciar su nombre Hermoso hermano Decirle Señor Jehová Señor Jesús Señor Espíritu Santo Oh rabai que rabavase Sacrificio Fruto de labios Que confiesen Su nombre Aleluya Pero eso Corresponde a los espirituales Al que no es espirituales Al que no es espiritual Tiene que decir Hermano pase Venga Danse Métase con Dios Levante sus manos Reaccione por favor Se tiene que estar hostigando Empujando Regañando Pero el espiritual Jesús 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 Mi Jesús Qué bello es pronunciar Tu nombre al cantar Jesús Mi Jesús Mi Jesús Tu nombre trae salud Tu nombre trae virtud Jesús Mi Jesús Aleluya 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 Mi Señor Mi Jesús Aleluya Aleluya Cuántos quisieran Tener esas experiencias De los espirituales Hermano Cuando haya la oportunidad De entonar el cántico nuevo No se quede callado Cante No oiga Que otros lo hacen Hágalo usted Derrámese usted Venga desde su casa Ya dispuesto A decir Voy a hacerle fiesta a Dios Voy a celebrarme A mi Dios Voy a exaltar A mi Señor Porque es espiritual Si no le dará lo mismo No sentirá nada Tendrá que usar El director de alabanza Mecanismos Para hacer que usted dance A ver hermano Tómele la mano Su hermano Tómele Y el otro Aunque le toman la mano Está pero bien tieso Hermano Hermano Pero el espiritual Ofrece sacrificios De alabanza Traemos sacrificio De alabanza A la casa Del Señor Traemos sacrificio De alabanza Alabanza Del Señor Y ofrecemos para ti Sacrificio De gratitud Y ofrecemos para ti Sacrificio De amor Es cosa buena Darle gracias al Señor Es cosa buena Darle gracias al Señor Y a su nombre Canta el salmo Oh altísimo Oh dale gracias Al Señor Oh dale gracias Al Señor Oh dale gracias Al Señor Que bueno es Que bueno es Que bueno es Que bueno es Y el mismo Espíritu Que levantó Al Señor Vive en mí Vive en mí Y el mismo Espíritu Que levantó Al Señor Vive en mí Vive en mí Me levantará De los muertos Como levantó El Señor Me levantará De los muertos Como levantó El Señor Ahora aplaude Si tú y yo aplaudimos, la gloria del Señor vendrá Con su espíritu, Él nos llenará Ahora canta, 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 canta delante del Señor Si tú y yo cantamos, la gloria del Señor vendrá Con su espíritu, Él nos llenará Ahora grita, 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 grita delante del Señor Si tú y yo gritamos, la gloria del Señor vendrá Con su espíritu, Él nos llenará Ahora salta, 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 salta delante del Señor Si tú y yo saltamos, la gloria del Señor vendrá Con su espíritu, Él nos llenará Ahora gira, 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 gira delante del Señor Todo empezó bonito Aplaudieron, silbaron, gritaron Y ahora gira, ahí se evidenció quién giró y quién no Ahora gira, 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 gira delante del Señor Si tú y yo giramos, la gloria del Señor vendrá Con su espíritu, Él nos llenará Ahora grita, ahora grita Si se da usted cuenta la diferencia de una iglesia viva Una iglesia espiritual Inmediatamente genera un ambiente de fiesta Una atmósfera de alegría Una atmósfera de alegría Hay alegría, alegría, alegría Siéntese hermano porque si no, no voy a terminar Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto pueden hacerlo los espirituales Luego adorar, un cántico nuevo Hermano, fluir en los dones Esa es la vida de la verdadera iglesia espiritual Amén Pero no se queda ahí No se queda ahí Tiene que avanzar un poquito Y ahora hermano Ya no debe ser solamente espiritual Si no mire a dónde lo lleva el Señor Por tanto Sed vosotros perfectos Como vuestro Padre Celestial Es perfecto Si estaba, si estaba cuesta arriba Ser espiritual Ahora imagínese perfecto Sed perfectos No como el pastor No como el diácono No como el anciano Dice Como vuestro Padre Celestial Es perfecto Si de espiritual se disfruta la vida cristiana Ahora imagínese que comunión se ha de tener con Dios Seguramente que el baja Le habla a su perfecto Se muestra su perfecto Su perfecto lo respalda Su perfecto lo ve Su perfecto lo bendice Hermano ha de ser una gloria extraordinaria Para el perfecto Dice Sed perfectos Vuelve a decir ahora el apóstol Pablo Allá, allá lo dijo Mateo Pero ahora No no Mateo el Señor Pero ahora dice Por lo demás hermanos Segunda Corintios 13, 11 Regocijaos Alégrense Por lo demás hermanos Alégrense Dice Sed perfectos Confortados Sed de un mismo sentir Vivid en paz Y el Dios de amor Y paz Será con vosotros Pero note por favor Que otra vez dice Sed Perfectos Hay hermanos Que nadie hay perfecto Esa es una mentira del diablo Porque si nadie pudiera ser perfectos Dios no nos los pediría Y el nos pide Y nos dice Sed perfectos Y ahora dice otra vez Sed perfectos Pero hermano Mire usted que dice Segunda Corintios 13, 9 Pues nos Pues nos regocijamos Cuando nosotros somos débiles Pero vosotros sois fuertes También oramos Note Oramos ¿Qué hacen? Oramos Lo que menos le gusta a la gente Es orar Oramos por esto Mire usted que era el motivo De su oración Que vosotros Seáis hechos Perfectos Pastores No hay ninguno Pastores Ancianos Nuestro trabajo es orar Que la iglesia sea perfecta Pero hermano Pero hermano Ha de ser ridículo Que oremos Que la iglesia sea perfecta Y nosotros Estemos descalabrados Entonces hay que orar ¿Cómo alcanzo la perfección? Hay que orar Hay que orar Hay que orar Tengamos una misma actitud Y si en algo tenéis Una actitud distinta Esto también Os lo revelará Dios Hermano amado El que es perfecto Le es fácil Ponerse de acuerdo Pero si no No hay acuerdo No hay acuerdo Hay discrepancia Hay pensamientos distintos Hay ideas diferentes Hermano Es horrible Colosenses 4.12 Epafras Epafras Que es uno de vosotros Siervo de Jesucristo Mire usted Os envía saludos Está saludando Epafras ¿Le hubiera gustado Que le hubieran puesto Epafras? ¿Le hubiera gustado o no? ¿O Epafrodito? Eso parece Epafras Pero en diminutivo Epafrodito Epafras Que es uno de vosotros Siervo de Jesucristo Os envía saludos Siempre Oígame Esforzándose Intensamente Este era un guerrerazo De la oración Este era un intercesor Hermano Esforzándose Intensamente A favor Vuestro En sus oraciones Mire usted Para que oraba Epafras Para que estéis firmes Perfectos Completamente seguros En toda la voluntad De Dios Mire hermanito Que Aquí se hacían oraciones Para que la gente Fuera perfecta Aquí se hacían oraciones Para que la gente Fuera perfecta Pero hoy Muchas veces Nuestra intercesión Va enfocada A que el hermano Tenga trabajo Y si Dios No le permite Tener trabajo Porque lo que quiere Es que se vuelva Perfecto En ese trato Ahí estamos orando Padre Consédele trabajo Ábrele la puerta Y dice Papá Dios No Es que yo no estoy Trabajando en él Para que tenga trabajo Lo que quiero Es que sea perfecto No padre Por favor Concédele su carrito Mi hermano Y de repente Ven la que salía En aquel programa Que pasé Ese infeliz Desgraciado Decía Hermano Le salía Consolando Porque les daba Un sucarrito Sanduchero Jodoquero Pero hermano Amado Mire La verdad La verdad Todo eso es bueno No el grito De esta señora No, no, no Eso no es bueno ¿Sabe que es bueno? Orar porque tenga Trabajo Orar porque tenga Su carrito Tenga su casa Pero realmente Realmente Eso no es tan importante Como ser perfecto En serio Eso no es tan importante Como ser perfecto Imagínense que tiene Un Lamborghini Y es imperfecto El tipo Va a matar a la gente Que se le ponga Enfrente Entonces hay que orar Por la perfección Pero hermano Amado Comenzó siendo espiritual Ahora ya se le manda Perfección Pero mire usted Ya termino Ya termino Hay unas chalupas Que me esperan Por tanto Primer libro De Pedro 1.3 Por tanto Ceñid Vuestro entendimiento Para la acción Sed sobrios En espíritu Poned vuestra esperanza Completamente En la gracia Óyame ¿En qué vamos a poner Nuestra confianza? Le dije el otro día Que la gracia Se nos ha dicho Que es el don inmerecido Que es el regalo De Dios Lo cual es correcto Pero le doy Una aplicación Así directa La gracia Es la intervención Divina La intervención De Dios A tu favor Es la intervención De Dios A tu favor Entonces pon Tu confianza En esa intervención De Dios A tu favor Dios Dios hermano Amado Es el único Que puede Auxiliar Que puede Socorrernos Poned la esperanza Completamente En la gracia Que se os traerá En la revelación De Jesucristo Como hijos Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes tenías En vuestra ignorancia Sino que así Como aquel Que os llamó Es santo Así también Sed vosotros Santos Espiritual Perfecto Y santo Diga conmigo Espiritual Perfecto Y santo Como 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 se ve Usted Siendo espiritual Perfecto Y santo Calidad De cristiano Sed vosotros Santos En toda vuestra Manera de vivir Porque escrito Está Sed santos Porque yo Soy santo Y entonces Hermano Este Es el que va a ver Al Señor En su parucía Porque dice aquí Sin santidad Nadie Verá Al Señor Sin la santidad Nadie Nadie Va a ver Al Señor ¿Me estoy explicando? No hermano No, no Dice la Biblia En Apocalipsis Que todo ojo Le verá Si es cierto Aquí dice Y aquí viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Aún los que Aún los que Le traspasaron Y todas las tribus De la tierra Harán lamentación Por él Si, amén Entonces hay dos tiempos Una Donde solamente Lo van a ver Los santos En el arrebatamiento En la parucía En la aparición Secreta Y hay otra Cuando él venga Que todos lo van a ver Y se van a lamentar Pero usted No se está preparando Para verlo Cuando todo ojo Le va a ver Usted se está preparando Para verlo Cuando sólo los santos Lo van a ver Amén Y amén Caso cerrado Póngase de pie Por favor Padre Dios En el nombre De Jesús Aquí está Nuestra vida Señor Queremos ser Espirituales Queremos ser Perfectos Queremos ser Santos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Papito lindo Ayúdanos En nuestra debilidad Ayúdanos En nuestra flaqueza Ayúdanos En nuestra incompetencia Manifiesta tu gracia Habla con Dios Un momento hermano Y yo quiero preguntar Esta noche Habrá alguno Entre nosotros Que quisiera Darle su vida A Jesucristo Alguien que quiera Recibir el perdón De Dios Alguien que quiera Empezar Este camino De De los espirituales Resucitando En su espíritu Al recibir a Cristo Habrá alguien Que quiera Recibir a Cristo Si hay alguien Venga aquí al frente Vamos a orar Por usted Hermano Pero es que me da pena Pasar Levanta tu mano En alto Y alguien va a ir A ayudarte Te va a ir A A Apoyar Pero no te vayas Sin Cristo No te vayas Sin el Señor Hay alguien Que está recibiendo A Cristo Gloria a Dios Habrá alguien más Venga Venga Y comience Este camino Glorioso Es una Oportunidad Maravillosa Para que le des Tu vida a Cristo Querrás 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 Darle tu vida A Jesús Escúchame Escúchame Hermano No basta Con asistir A la iglesia Es necesario Ser espiritual No basta Con servir En un privilegio Es necesario Ser perfecto No basta Con llamarse Hijo de Dios Es necesario Es necesario Ser santo Es necesario Ser santo Sé Hermano Que si somos Sinceros Nos daremos cuenta Que Más de alguno Entre nosotros Le falta bastante Pero aquí Está Dios El que te va a enseñar A ser buen esposo Buena esposa Buen hijo Buen hermano Buen siervo Buen miembro De una congregación Cierra tus ojitos Padre Dios Hoy queremos Levantar nuestra mano Los que reconocemos Que nos falta Si tú te reconoces Falto Incompleto Si tú te consideras Quizá carnal Poco espiritual Imperfecto Hermano Levanta tu mano Y pon tu confianza Por completo En la gracia En la gracia Que se os traerá Habla con Dios Un minuto Padre Dios Padre Dios Aquí estoy No puedo No voy a luchar Con mi fuerza Hoy me deposito En tu gracia Hoy me entrego A tu gracia A tu poder A la manifestación Gracias amado Dios En el nombre Poderoso De Jesús Te amamos Te amamos Señor Santo eres Santo eres tu Dios Santo eres Y digno De adoración Digno de alabanza Digno eres tu Señor Aleluya Aleluya No salgas de su presencia Hermano Tal vez le puedas decir Santo es el Señor Señor Y digno de adoración Y digno de adoración Mi corazón Ofrezco 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 a ti Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Vamos a decirle una vez más Santo eres tu Señor Santo es el Señor Y digno de adoración Y digno de adoración Y de mi corazón Mi corazón Ofrezco a ti Santo es el Señor